Cuando la olala florecía, pedí mi tierno corazón junto a la chacra Los ruiseñores son testigos de aquellas nuestras gerencias, linda, morenita En luna clara, llena y de amor, junto al murmullo de los arroyitos Tiene mi alma pura y feliz, con el ardor de un sueño adorado Vida mía, triste es el decirte que el destino logra separarnos Te lo pido, recuerda este canto, como adiós nostálgico y lejano En luna clara, llena y de amor, junto al murmullo de los arroyitos Tiene mi alma pura y feliz, con el ardor de un sueño adorado La mía, triste es el decirte que el destino logra separarnos Te lo pido, recuerda este canto, como adiós nostálgico y lejano